Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos cabezas de diversión, o es porque dos, mejor que una son. O es porque dos, mejor que una son. Una bruja muy buena. ¡Espera! Olvidé mi estuche de lápices. ¡Espera! Olvidé mi lonchera. ¡Vámonos! Llegaremos tarde a la escuela. Es una nueva profesora, ¿recuerdas? ¡Espera! ¡Un segundo! ¡Faltan los dientes! ¿Qué es lo que te pasa hoy? Nada, 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 no pasa nada. ¿No estás preocupada por la nueva profesora, o sí? ¡No! Ella no daría miedo, o sí. Seguro no nos asustará para nada. Yo me imagino que ella es muy buena. Eso nos dijeron de la mamba negra cuando fuimos al zoológico. Y es la serpiente más venenosa del mundo. Las profesoras nuevas nunca son buenas. No puedes saberlo. Quizá esta lo sea. ¿Eh? Oye, ¿tú tomaste esa manzana de nuestra lonchera? ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Yo, yo, vámonos! ¡No, yo, vámonos! ¿En verdad eres bruja? Sí, y muy buena. ¡Espera! Ojo de vampiro, gota de cueva, y su ropa se verá como nueva. ¡Qué increíble! ¡Guau! Nunca había estado tan limpio desde aquella vez que entré al lavado de autos. ¿Por qué corrieron cuando te vieron? Ellos me tienen mucho miedo. No juegan conmigo y ni siquiera quieren hablarme. Nosotros les mostraremos que no hay que tener miedo. ¡Vengan a jugar! La bruja no hace daño. Ella limpió todo el lodo de nuestra ropa. ¿Quieren jugar fútbol? Está bien. ¡Oye, Trópolis! ¡A mí! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Juguemos con ellos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí va! ¡Juguemos a lanzarla! ¡Miren! ¡Ella convirtió la pelota en una manzana podrida! ¡Yo no lo hice! ¡Tranquilo! ¡Iré por la pelota! ¡Bien, Ragú! ¡Miren! ¡Ahora convirtió al perro en un sapo! Oigan, es solo un sapo que salió de alguna parte. ¡Vamos con esto! Gracias por intentarlo, pero no hay nada que podamos hacer. Nunca serán mis amigos. Muero de hambre. Debe ser porque corrí mucho. ¡Dientes de ratón! ¡Para poder oler! ¡Manzanas que podamos comer! ¿Puedes hacer el mismo truco, pero con huesos? ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Por supuesto! ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. ¡Eso fue mágico! ¿Quieren que aparezca un pastel? ¡Sí! ¡Invitaremos a todos a la fiesta! ¡Exacto! Un pastel con huesos en medio y betún de hueso. ¡No, Bobo! ¡Un pastel relleno de manzana! ¡A todos les gusta un buen pastel de manzana! ¡Pico del oro en un coctel para convertir las manzanas en pastel! ¡Guau! ¡Ahora! ¡Vamos por los otros! ¡Oigan! ¡Es hora de una fiesta! ¿Fiesta? ¡Mira! ¡Guau! ¡Es el pastel más grande que hayas visto! ¡Es un pastel mágico! ¡Vengan con nosotros! ¡Miren! ¡Él ya no es un sapo! ¡Oye, oye, oye, oye! ¿A quién estás llamando sapo? ¿Quién más quiere pastel? ¿Entonces tú no eres una bruja mala? No, soy una bruja buena. ¡Está delicioso! ¡Oigan! ¡Esperen! ¡No, no, no! ¡Este es mío! ¡Está delicioso! ¡Gracias por ayudarme! ¡Nos equivocamos! ¡Sí! 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 ¿Sabes qué pienso? Si las brujas pueden ser buenas, las profesoras nuevas también. ¡Vámonos! ¡Llegaremos tarde a la escuela! ¿Ah? ¿De dónde sacó ese hueso a Ragú? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!